Música Una de las clásicas de la música inmortal de El Gigante de los Sonidos en México Vamos a dejarla especialmente para ustedes, el tema se llama la cumbia cabela Esta noche para ustedes, para las niñas que bailan bonito y el famoso coco Para los amigos del Club Imperio, hoy que estamos recordando, sí señor, un baile, todo ese baile se lo estamos dedicando Como no, donde quiera que se encuentre, al famoso dragón, que la verdad, al maestro dragón Que la verdad, lo estamos recordando el día de hoy, donde quiera que se encuentre Te enviamos un saludo afectuoso, seguramente está aquí, en este lugar Porque siempre nos ha acompañado, siempre, en cualquier lado de donde nos encontramos Club Nueva Invencidad Saludos para toda la famosa cucú y todas las cepes de Santa Julia Hoy, esta noche, de parte de El Gigante de los Sonidos en México, Sonido Cóndor Ahí va, para toda la banda Que se abra la rueda Alza para los ciernos y troncudos Allá en la Meche Y ya llegó la chaparrita Luisa Y su manita Ahí está para el famoso Karim Siete vientos, señor de los baños Dale Karim Feliz cumpleaños, cabrón Que sigan la pieza Oscar de Tacubaya, vaya, vaya La famosa Katy Mejía Para Juanito García y la página oficial En los sonidos Allá, allá, allá Hasta para los famosos huesos Para Raquel y Luis Para Jonathan Colonia Miguel Hidalgo Vámonos y que se sienta el sabor Alá, allá, allá, allá Ahí está para ti Se llama la cumbia cabela Se llama la cumbia cabela Así mira, así mira, así Así, así, así Aza para Iván Inano, chicos longos de Ciabunda Romen los cueros Aza para Chepe, Chepe En la chica dulce y po Aza para Jeque y la banda La banda de los miches Yaqui Tengo que contar este día Se llama la cumbia cabela Aza para la banda de observatorio De parte de Isaac y Salomón De parte del Benito Y el Tremendito Fernandito Y la champarrita Luisa Senta la pareja Senta la pareja Senta la pareja Ya llegaron los hermanos Manzanero Hoy y siempre con sonido Honor Colonia Valle Gómez Agüigüe Tres décadas con sonido Honor Los hermanos Manzanero Esto se está pasando de sabor Aza para Miki de la Montezuma Para Rome Diego De Izapalapa Para Fernandita Emperadores de la Roma Mary Muñez Rocío Sánchez Azuara Señoras y señores Él no es barato No Él es carísimo Ya llegó el África Y el Chiqui se puebla Oye pero que pinches sabor Vamos a pasarnos de pinches sabor Aza para el S.M.A.W.S La banda de paraje Sacatepec Y los inseparables Aza para Juancho Rolas Para Paquito Salsa Se fue la Hidalgo Y para donde se les jota Jota Así que se sientan S.M.A.W.S Jota C.M.A.W.S Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video